¡Hola! ¡Hola! ¡Ja ja 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 ja! Estaba esperando que... Si eso se va a editar. ¡Aaah! ¡Que mala onda! ¡Volvemos chicos con el cuarto capítulo de Ghost Recon Fusion Soldier... ¡Data! ¡Azerrapata! Dark Fausto triple X No doble X Tempestad noble ¿Como estas Dark Fausto? ¿Que es Agustión? Así se llama la misión que tienes que seguir ahora ¿Tengo con mucha hambre cuando un juguito de cebada con limón? Cebada con... ¿Una michelada? Obvio, ya. ¡Continúe la campaña! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! Yo estoy retrasado Sí, lo sabemos que tiene retraso ¡Soy especial! ¡Manificio! ¡Yo soy bonito! ¡Suspecial! ¡Suspecial! ¡Ahí están los botones! Para que los lean chicos, si quieren leerlos Ahí está, para que los vean Ahí saben lo que hace cada botón Claro ¡Sí! ¡Solo no sale! ¡La partimos! ¡Porque no hay más jabón! ¡Pues ya! ¡Pero profesionalismo! ¡Esta parte! ¡Oh! ¡Poní un! ¡No! 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 ¡Twistin, vía libre! ¡CI 라, Commodoreи! ¡Sí! ¡Ahí estamos formaditos! ¿Dónde estas? Aquí en primer... ¡Aaah! ¡Tu soy negro! Ok, vamos Chivo, después dicen que me quedo atrás, mirando al cielo Lo único que hace es preocuparse por ti Oye, tú soy el negro Bueno amigos, eso ha sido todo el capítulo Excelente, ¿no? Ha sido el capítulo más corto que hemos jugado Nos vemos en el próximo capítulo Tampoco Le puse continuar al tiro Estos checkpoints que pone Oye, vos dejas de pensar en el Dark Soul Todo el rato Echaste la cuestión Oye, mira, ¿dónde estamos? Mira, tú soy ese negro Ahí estamos los dos, ¿viste? Ay, yo soy el negro Ay, bueno, tú soy el negro Parece que me pegaron un portazo en la nariz A lo mejor dicen los niños si pueden venir de ahí a comer completo Ya están pelotas, creo que quieran venir No No Oye, mira, ¿para qué tan, Prigio? Es que viva hace Ya, mira, vamos a Ramstein Vamos a ver un concierto Ramstein ¿Qué Ramstein? ¿No hay de ese a Ramstein? Ramstein Mira, Samy ¿Dónde dice Samy? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Un centro de comercio ilícito con el sureste asiático Soy mentiroso Soy mentiroso No No, no decía Bueno, te estoy dando la razón Ya, ya, se feliz Vamos a colaborar con las fuerzas pakistanicas Ya, ya, ya Se feliz ¿Ah? Salimos ganando Deben identificar y capturar al proveedor Dime, ¿qué película tiene que estar bajando en este video? No, ¿cómo la dejar bajando? Pero, oi, no Oye, profesor, profesorolismo Vosotros respaldamos la información Respaldamos películas Oye, tocaché que van a salir y van a escuchar todo que andáis pirateando cosas, ¿viste? En este modo tiene un arma sónica Respaldando, película Estáis pirateando Mentira Chicos Su nombre es Dark Fausto Piratea Así que llamen a la PDI Para delitos informáticos Oye, nos están dando más arma Si es verdad Silenciador Tirador Siguiente Siguiente no, listo Todo a mí me gusta la tracotraca Chico, mi traca Ya, pues ponele que bueno Estamos terrible, listo Confirmar la tracotraca Sí Ya Vamos, guacho Ahí, le vamos a darle terrible pulento Oye, profesional Bienvenido, ni con fuego Oye Oye, en el primer video que grabamos Ahí he estado pegado así como mirando al techo en todos los videos Así que tenéis que ponerte a avisparte, ¿eh? ¿Cómo he pegado mirando al techo? Sí Sí, pues Pero ¿cómo, pues? Explícame ¿Cómo, cómo que he pegado mirando al techo? No Así mismo está Mira leche de tigre Sí, a polvo de tigre Pero, pero tú querés leche de tigre No, no estoy pensando en la chita Oye Mira, ¿dónde estamos? Estamos en Peshawar Es muy anillo Esa weá que le ponen en la metraca Porque Esa weá ¿Qué chucha eso, weá? ¿Por qué tengo información en la metraca? Porque es de realidad aumentada Pues, enchúfate Veníme pa' acá ¿Por qué andamos gachadito? ¡Uh, contacto, contacto! Contacto ¿Dónde está la gente? Sí, ven Sí, sí, sí A las tres Está la muestra derecha Agállate, po' ¿En la torre? ¿Qué? Bueno No, ¿dónde, weá? ¿Dónde la viste? Mentiroso ¿De qué torre está hablando esto? Está acá, po' Cómo, qué weá ¿Dónde, weá? A las tres Oye, ahí lo vi Y ahí lo vi Acércate, acércate Oye, no puede marchar a ninguna No, vamos Pero es que Tienes que marcarlo Ahí hay uno Ahí hay otro Con el R2 Espérate, espérate Es que Hay que buscarlo primero He visto a dos más ¿Dónde? Mira, acá abajo ¿Quién me lo marcó? A nuestra izquierda Mira, ahí Ahí están los cuatro Ahí hay otro Cuatro, hay tres ¿A dónde? Pero si los tengo todos marcados, weán ¿Cómo no los veí? Oiga, cuidado ¿Qué está haciendo? Oye, ven pa' acá Está ahí atrás, weán Ven pa' acá Sí, pero espérate Que tengo distracciones Ya, pues ya Manso, jodón Concentrémonos Mira, ahí abajo hay dos Yo me he piteo ese ¿Faltáis tú no más? ¿Me faltáis tú no más? Está ahí un Womb Ya, pues más Ya, pues más Ya, pues ¿Dónde está ahí? Ya, pues Ahí está Uno Dos Espérate Uno, dos, tres Puta La huevada Ahí está, pues Ahora hay que invitarse al de allá ¿Lo sintieron? Entonces este weán se está moviendo ¡Ah, el terrible ¡Hejeje! Vamos, vamos Ven, pues ya te queda hasta atrás ya de nuevo No, mentira Corre, tío Ahí sí ¡Hop! ¡Oye, pero es que este loco se para cada vez que... Es mío también Y se le va al camuflaje ¡Es camuflaje, jensen! Me meten por aquí, permiso ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Cierto? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo es la cobertura? Que cuando tú apuntás, te estás puesto en una murallita, y miráis por los lados, te sale un círculo. ¿Hay cachado eso, no? No. ¿Pon está cubierto? Puta, es que está justo el Peppers. Pero ahí hay otra, pues bueno, al otro lado hay una esquinita. Peppers. Ya. Ven, pues mira, ven. Devuélvete. ¡Devuélvete! ¡Bueno! ¡Uy, loco porfiado! No te lo voy a pitear, se lo puede que haya otra persona. Mira. ¿Qué dices? Me muevo. ¿Hay uno nomás? ¿Estoy seguro? Ven, pues. Voy a pitear. Ya, pitéatelo. Mira, mira, ponte cubierto acá. ¿Verdad? Habrá que librarse antes de esos guardias de seguridad. Mira, y fíjate que yo mantengo apretado. Hay uno más. ¿Dónde estás? El, el... Puta, ¿y por qué te acostás ahí? Soy guaso. Pero me estáis pescando, ¿no? Te estoy tratando de enseñar una técnica y no me estáis pescando. Ya. Ya, ponte a cubierto y te sale un circulito con una flecha. ¿Eh? Ya, mantén el X apretado. Me muevo. Ah, hay que haya cubierto al tiro, po. Pao. Ah, mira la huevación, ¿verdad? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! Ya lo vi, ya. Hay dos. Mira, ahí hay uno. Marqué uno. A camuflarse. Puta, la huevación, pero gaste, que me subo a esta huevación de mí. ¿A dónde? Yo no veo nada. Ah, hay otro. ¡Vamos! Equipo. Yo veo cuatro. Veo cuatro. Uno. Dos. Uno. Veo a dos manos. Tres. Cuatro. Voy. Cuando quieras. Ya. Debíamos a pedir este de acá. Ah, no. Ya está. Ahí hay otro. Ah, ya tú estás con ese, perfecto. Yo estoy con este. Hay cuatro. Esperar que estés todo marcado. Uno. Dos. Tres. Buena. 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 Sí, nada que ver cómo partimos. Ahora sí que somos de élite. Ahora sí que somos de élite. De élite cargo. De élite cargo. De élite cargo. De élite cargo. Somos de papel élite. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuérdate que no podemos marcar ni una alarma. Buen. No. ¿Y por dónde bajamos? No, no. No, no. Ah, era por allá. Vamos. No me decís nada. Por acá. Es por aquí. Vamos. Aquí. Creo que es por aquí. Hay que seguir a los locos. Los locos están por allá. Ya es. Mira. Mira. Oye, pero avisa. Pobre. ¿Qué onda? ¿Dónde? Lo cacho. Oye. Oye, pero deja comer. Pues bueno. Deja comer. Te tengo cachado. No, estoy comiendo. Ah, hay que asegurar la zona. Pues bueno. Allá hay otro. Oye, vi otro recién por ahí. Allá está. Dos marcadores. Listo para disparar. Cuadísimo. O sea, así se hace, ¿viste? Ajá. Ajá. Otis. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ok. Nos movemos contigo. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos a irrumpir. Elegid blancos y eliminadnos. ¿En quién falta? Adivinen quién falta, po, chicos. Adivinen quién falta. No hay nadie. Le están diciendo. Hasta toda la gente ha muerto. Y el hueón viene agachado. Ya, po, güaro. La misión es para hoy día. Ya. Ya, po, señor. ¿Dónde eres? No. Póngase en el cuadrado. Mira. Veis que hay un cuadrado al medio. Y cada uno está en un lado. ¿Dónde? Arriba. En el techo. Uh, la viste. Ya. ¿Y qué hago con esto? Ah, tengo que bajar. Andar el robot. No. Tengo que bajar. Hop. Pasa a terrestre y localizar el blanco. Quiero saber exactamente en qué nos metemos. Uh, uh, uh. ¿A ti qué te sale cuando yo estoy así con el robotito? La cámara. Bueno, ese es el comprador. Pero ni rastro del vendedor. Parece que todavía lo esperan. Ya debía de estar aquí. ¿Creéis que se habrá asustado? No sé. Preguntémoslo. Arma vehículo preparado. Estoy bajando escalera en el robotito. Cuento tres fusileros. Digas, ya puedo estar arriba una alfombra. Ah, me veía, a mí. ¿Dónde están? Para la derecha. Pulsosónico. ¡Baaa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! 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 Me he piteado. ¿Copar está bien o no? ¡Chucha! ¿Está bien? Deje pegarle un agarrosito ¿Damos el piso de la misterada? ¡Voy, ya! ¡Concéntrate! ¡Salud! ¡Voye, concéntrate! ¡Voy, no! ¡Ay, no veo a mi señora hace dos días! ¡Ah! ¡Recibido, mantenemos la comunicación! ¡Estamos triangulando! ¡Esperad! ¿Qué están haciendo ahí triangulando la posición del malo? Que ya no me acuerdo Me acaban los piteados en una de las primeras misiones ¡Hoy en el mayor tiempo que hemos estado separados desde que estamos viviendo! ¡Anda, parmén! ¡No, parmén! ¡No, parmén! ¡O pasa para acá! ¡Yo me lo como la misión! ¡No cuesta no llamar la atención en plena calle, señor! ¡Pasquera! ¡Ah! ¡Se están acercando las fuerzas pakistaninas! ¡Ya han bloqueado dos de las rutas! ¡¿Qué pasó?! ¡Parece que intentaré por ambas partes! ¡Ese no era el trato! ¡No, no, no! ¡Mía! ¡La cosa está muy fea, caballeros! ¡Intercambiamos el comprador por el vendedor! ¡Imposible, Hunter! ¡El traficante es la presa principal! ¡Si lo atrapan los pakistaníes no dejarán que nos acerquemos a él! ¡Y si se escapa puede que jamás demos con él! ¡Lo atraparemos aquí! ¡Lo que el tío mío es, loco! ¡Ya! ¡Llegaréis por el extremo contrario! ¡Así los pakistaníes encontrarán el blanco hacia vosotros y evitaréis enfrentamientos occidentales! ¡Dejar que os aclare esto! ¡Y si os ocurra atacar a las fuerzas pakistaníes! ¡Mostrarán la misma cortesía hacia nosotros! ¡Y le dicen que traiga caballos y otros macabones! ¡Hay un medio! ¡Cuánto tardará el pájaro! ¡Está llegando! ¡Ahí estoy llegando! ¡Estamos llegando! ¡Nos enfrentamos al peor de los escenarios, caballeros! ¡Vais a tener muchos civiles en peligro y a varios enemigos moviéndose entre el tráfico! ¡Mirad dónde apuntáis y lo que haya detrás! ¡Oye, no hay que pitarse a los civiles! ¡No sé! ¡Oye, no hay que pitarse a los civiles! ¡Recebido! ¡Fronter de camino! ¡Oye, por concéntrate! ¡Algo según el plan! ¡No es que el plan fuera gran cosa! ¡Abrid bien los ojos! ¡Cómo estoy grabando! ¡Ya! ¡Ahí empezó el mambo! ¡Oye, no hay que pitarse a los civiles! ¡Sí! ¡Ya! ¡Te van a detestar! ¡Oye! ¡Puta, qué porfiar esto! ¡Junto adelante! ¿Por qué? ¡Se mata! ¡Cinco! ¡Tú no me pita nada! ¡Tú no me pita nada! ¡Tú no me pita nada! ¡Contacto a la izquierda! ¡Tienes que pitar al rápido! ¡No se queremos cortemos tiempo! ¡Ah! ¡Me bajaron! ¡Ayúdame! ¡Pepino! ¡Pepino, ayúdame! ¡Ah! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Hombre! ¡Hoy, nadie me ayudó! ¡Hoy, nadie me ayudó! ¡Hoy, no me pita todo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Piste que es el juego! Hombre, pero por eso no lo asusté, booo Lo único que había que estar adelante con un bombo Pues hay que avanzar, booo Está bien, pero, wey Me muevo, tres más Se va a armar una buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya llegó tres, ya llegó tres! ¡Ahhh! ¡El capitán ha caído! ¡Puta, ya llegó! ¡Ahhh! ¡A por ellos! ¡Ahhh! ¡Me han dado! ¡Ha caído en el tocho! ¡Ahhh! ¿Dónde, dónde? ¡Ya lo tengo! ¡Márcalo, márcalo! ¡Rabatilo! ¡Ahhh! ¡Ese guapo está a punto de hogar! ¡Ahhh! ¡Ya lo vi, ya! ¡Ahora lo pité! ¡Buena, buena! ¡Aquí se pitearon! ¡Amigo! ¡Fuera de combate! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Aquí está! ¡No pasa nada, te tengo! ¡No pasa nada, compadre! ¡No pasa nada, compadre! ¡No pasa nada, compadre! ¡Si aquí yo le puse aquí una incisión! ¡Flanquean por la derecha! ¡Por la derecha! ¡No pasa nada! ¡Esta no le ha chintanado! ¡Recargando! ¡Vamos, vamos! ¡Hay uno en el autobús! ¡En el autobús! ¡Fregadora, cuidado! ¡Y yo estoy en el autobús! ¡Oye, yo estoy en el autobús! ¡Objetivo abastido! ¡No! ¿Dónde le diste? ¡En marcha! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vancemos, vázsemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vancemos! ¡Todo derecha! ¡Lo has cometido! 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 ¡Fregadora, cuidado! ¡Sigue disparándoles! ¡Empieza la pelada! ¡Las balas atraviesan las cosas, recuerda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay muro abastido! Avanzad a cubierto, si no nos van a hacer chupete ¡Hay un buen adentro en el bus! ¡No! ¡Al cubierto! ¡Me pongo a cubierto! ¡En frente de las horas! ¡Buena buena! ¡The Bus Wams avancen! ¡Sigue así! ¡Sigue seguro que salen por patas! ¡Enemigo abastido! ¡Ah, shucha! ¿Hasta qué huevas cada diecia? Es que voy con la visión azul, pero ¿por dónde? ¡Córrese! ¡Oye! ¡Están manoteando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¿Dónde está ahí? ¡Ayuda! ¡Adelante! ¡Ahí va el loco! ¡Ahí va el loco! ¡Yo te voy a proteger al potito! ¡Ay, qué! ¡Qué horrible! ¡Adelante! ¡Que no se reagrupen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una rarada! ¡Córrete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrete! ¡Eso! ¡Reposicionamiento! ¡Hay que llegar al vehículo! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asegurad la zona! ¡Que no te bajen! ¡Los civiles han caído por nuestra culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una... ¡Hay una... ¡Hay una metralleta! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Pero si yo voy por la izquierda! ¡Pero si yo voy por la izquierda! ¡Pero si yo voy por la izquierda me mató! ¡Te mató una metralleta! ¡Avanzaste muy rápido! ¡Ya vamos! ¡Polvo de ti! ¡Leche de ti! ¡Ya vamos! ¡Gachita! ¡Vamos! ¡Asegurad la zona! ¡A la tope! ¡Viene un camión ligero! ¡Menos mal tenemos cheques poñacabos! ¡Oh! ¡Me estoy... ¡De nuevo! ¡Tú cachas que puedes morir como tres veces nomás, ¿cierto? ¡Sí! ¡Pero si hay una metraca ahí que... ¡Ya! ¡Pero entonces quédate a cubierto! ¿Para qué avanzáis? ¡Ey! ¡Ay! ¿Por qué tengo un sniper? ¡Ay! ¡Me disparan! ¡Oh! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! ¡Se están moviendo! ¡Nooo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Uh! ¡Hay que pararle a la camioneta! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que me bajan! ¡Que me bajan! ¡Que me bajan! ¡Ahí murió! ¡Está el coche! ¡Asegurado al VIP! ¡Ah! ¿Dónde está el VIP? ¿Dónde está el VIP? ¡Ahí es bala! ¡Hemos terminado! ¡No! ¡Es para cambiar la metrallita! ¡No! ¡Si! ¡Es para cambiar el arma! ¡No! ¡No es para las balas! ¡Y esto es todo lo que hay que hacer! ¡Mierda! ¡Ha huido! ¡Overlord! ¡Canten! ¡Tenéis localizado al VIP! ¿Suena un móvil? ¡Una bomba! ¡Salid de ahí! ¡Era una bomba! ¡Corre! ¡01!! ¡Aquí Overlord! ¿Nos recibís? ¡Oh! ¡Nos murimos de nuevo! ¡Aquí Overlord! ¿Nos recibís? ¡Oh! ¿Y ese quién es? ¡GOMOR! ¡DOS! ¡A adelante! ¡Oh! ¡Comparo! ¡Despierta la cienterita! ¡Ah sí, sí! ¡Esa! Sí, sí! ¡Hay que seguir trabajando! ¡Sigue! ¡Overlord! ¡Hunter está intacto! que ha pasado? no se al nuevo mambo y no recuerdo hay que seguirlo desde el aire enviamos helicópteros a recogerlos y del punto de encontro que cosa? que cosa? eso guardo entre medio? no entiendo que? guardo entre medio? por que? que recién disparamos mucho ah si? si te dije que avanzamos harto voy a ser porfiado me chufate si si ya casi lo tenemos a quien? no agarramos a nadie ya casi lo tiramos si no fuera por el casi si y tu que andai viendo esas cosas? estamos hablando con nuestros contactos es una viva que tío ay explique cosas aquí y esto es como las partes como que plam no 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 Pero nada como un cara a cara. La necesitamos viva. Hay que decírselo a los vecinos. Eso está hecho un avispero. Parece que todo el que tiene un arma ha salido a liarla. Ocupaos de ellos antes de detenerla. Y la detendréis. No tenemos autonomía para perseguirla hasta Afganistán. Si logra llegar a la frontera podemos darla por perdido. Recibido. Estamos en ello. Mata a todo lo que se mueva, guam. A todo, incluso a los civiles. Ahora vamos en el helicóptero. ¡No, güey! ¡No! Pero si dijiste, mata a todo lo que se mueva. Pero no a civiles, po. Estúpido. Estos son autos civiles. Pero no se engañen, po. Pues si te los marca, ¿no es que te marca la güey? Cuidado al disparar, hay civiles. ¿Viste? Cuidado al disparar. ¡RPG! ¡Viene un gran enemigo! ¡RPG, rockplayer! Ya casi lo tenemos. ¡Vamos, vamos, vamos! Concentraos en los vehículos de la escolta. ¡No ataqueis al principal! ¡No hay que atajar al gente, guam! ¡No, salgo! ¡Esos tipos... ¡Ahhhh! ¡Qué onda, qué razón, qué razón! ¡Oye, buena la metraca! aca, le gusto se puede llevarte la lombra jaja ah pero para que estamos perdiendo venga venga parale y parale ninguno los dos la chuto como que no? si se fue se fue muy bien! eso está botando duro cerradle el paso con un helicóptero a ver si eso lo atraviesa atento! vamos allá! dale fuerte! vamos! oh! jajale! ojojojo a tu vayan el otro helicóptero, buena tipo, yo soy el que me ha echado a tu ojo eey ¡Ey! ¡Ey! Ya, ¿a dónde estáis tú? ¿Tú te estáis bajando al asesor? ¿Del asesor del helicóptero? No. ¡La tenemos atrapada! ¡Asegurad la zona! ¡Cúbreme! ¡Muyo amigo! ¡Cúbreme! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Se tamborean! ¡Acaba con ellos! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡No sé de dónde vienen! ¡Se están muriendo! ¡Hay un camión! ¡Aaah! ¡Se están caído! ¡Se están viniendo! Eh, creo que tenía que... ...restruir al camión, güey. Porque me atropelló. Ya. ¿Y mi amor? Oye, ya, po. ¡Chúfate, po! Está lo mismo, pues bájalo. A veces sí. ¡Oye, oye, oye! ¡Pregúntame! 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 ¡Estamos atrapadas! ¡Asegurando zonas! ¡Ya! ¡Oye! ¡Concéntrate en el... ...en las cuestiones, po! ¡Pregúntame! 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 ¡Ayúdame! Amigo ¿Dónde está el Pepe? Ahí está, ahí está el Pepe ¡Hombre! Ahí voy, ahí voy ¿Cómo lo aseguro? Ahí lo aseguro La tenemos, inconsciente pero viva Overlord Hunter, blanco asegurado Ya ve, ya ve Recibido Hunter, trae blanco ¿Qué pues? Espérate Ya pa' amor, no me distraigáis Ya, ya, ya ¡Ya! Terminó la moto Puntería total, 100% Cabrón Yo fui Tiros a la cabeza y... Ándale, darte el pepe foto con caca ¡Ya! Chicos, dejamos el capítulo de acá hasta... El capítulo de hoy hasta acá Espero que lo hayan disfrutado Después de... Todas las cosas que... Pasamos, choques y demás Gracias Nos vemos en el próximo capítulo de Ghost Recon Future Soldier ¡Adiós! ¡Chao!